¿Qué es el agua de la fuente de arriba? ¿Qué es el agua de la fuente de arriba? Bueno, bueno, bueno. Económicamente, hacer un intento récord, no le sacas rentabilidad, imposible. Y ven a entrar en una rutina de gasto y ven a paliza, 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 y dices, ¿para qué? Pues si de verdad no tienes auténtica vocación, imposible. Si no tienes vocación es muy difícil. Es muy difícil. Tienes que tener vocación y además tienes que tener un poco de tiempo también para entrenar. Y el que tiene afición, si no es de un lado, del otro ya sacará tiempo para entrenar. Ahí está. Y el que no tiene afición, ya de mañana. Bueno, yo solía ir al monte, bueno, a la mañana primero, hora y media así, solía andar siempre yo contra el reloj al monte, para coger el fondo. Y luego al mediodía, pues si me tocaba acostar, pues acostaba. Y a la tarde otra vez al monte. Y el día que no me tocaba acostar, pues a la mañana al monte, al mediodía saltaba a la cuerda y hacía gimnasia. Y a la tarde otra vez al monte. ¿Tres entrenamientos al día? Sí, sí. Yo en eso he sido muy burro. Claro, no me enseñaba nadie y yo a lo burro, hacía. Demasiado. Pues menos mal que hacías a lo burro. Sí, demasiado. Si hubieses hecho bien entonces, me cao, ¿entiendes? Yo me entrenaba demasiado. Ya sé, seguro que sí. Yo ahora le cojo unos escoles, bueno, ya he andado con los escoles, pero ya les decía, oye, yo así, así me entrenaba, pero yo creo que me sacrificaba demasiado. Demasiado, demasiado. Demasiado, sí. Pero al final, sobreentrenamiento, cuando tienes sobreentrenamiento ya se nota el cuerpo que... Sí, sí, bueno, suele estar muy cansado. El cuerpo que, eso es, sin chispa y muchas veces sin chispa. Cuando gastas más de lo que recuperas o lo que sea, el cuerpo ya se paga. Sin chispa y luego igual los kilos también, un poquitín bajo también, hace falta kilos también. Pues menos mal. Hace falta el peso también ahí. Otras épocas, yo no, no, cuando en mi época no entré nunca al gimnasio. Los escolares de ahora van al gimnasio. No sé, será bueno, pero yo no fui nunca. No sé, mucho menos de otra forma ellos... Es que es como... no sé, no sé cómo comparar. Yo siempre digo que tengo la pena de no haber conocido eso, ¿no? De ir a un pueblo, de una demostración y... De contarme el padre, ¿no? Igual la demostración de deporte rural a las doce y media. Hoy en día te dicen, bueno, eso a las doce y media. El representante te dice, ¿a qué hora vas a llegar? A las once y media, ¿vale? Y ya llegan a las doce y media y está todo preparado, igual no hay público y venga, vamos a empezar y ahí. Pues ellos igual tenían que hacer una demostración normal a las doce y media y a las once y media la gente les está esperando en la plaza. A ver cómo vienen, a ver qué... un barullo de... Lo que podía ser, por ejemplo, la llegada de Cristina Ronaldo ahora a tomar un café aquí. Pues era más o menos eso, a mí de contarle... Van a venir los escolares a la plaza de Aliza y la llegada ya, descarga de material y ya era un espectáculo. Hoy en día, pues bueno, ya... Hoy en día es muy distinto. Muy distinto, muy distinto, sí. Va cambiando y... Lo que hemos dicho, es imposible que vuelva a eso. Es muy difícil. Yo veo imposible. Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque entonces era... Por ejemplo, el corte de troncos de porte rellera. En esta zona más, por ejemplo, de aquí hacia San Esteban y todo Dios manejaba el hacha... Salían a trabajar con el hacha en la mano. Sí, sí, sí. Entonces todo Dios tenía la referencia de cortar un canerdico cuánto tiempo y ir a ver una demostración... Y muchos en el público estarían horas antes cortando troncos. Sí, sí. Y eso ahora pues es imposible que pase. Chau. 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 Chau.